Sistemas de inequaciones Esto es un sistema de inequaciones lineal porque x no está elevado a 2 ni nada Entonces yo resuelvo los dos por separado Me queda x mayor o igual que 2 y de este me queda menos x menor o igual que 2 menos 4 El primero se queda igual y el segundo se queda menos x menor o igual que menos 2 Y como tú ya sabes Esto es, le cambio el signo a esto, le cambio el signo a esto y a esto Y fíjate lo que he hecho, que me han quedado las dos expresiones iguales Habría que hacer dos rayitas poner los dos números, pero en este caso es que coinciden Entonces, ¿dónde coinciden? De 2 hasta más infinito Vamos a poner otra, la voy a preparar aquí Un momentito Y Este 4x mayor o igual que menos 4 Y aquí sale menos x mayor o igual que menos 3 Este pasa el 4 dividiendo y queda x mayor o igual que menos 1 Y este queda, si le doy la vuelta x menor o igual que 3 ¿Vale? Haces una línea para cada uno Y me queda Menos 1 3 X mayor o igual que menos 1 De aquí para acá X menor o igual que 3 De aquí para acá ¿Vale? Entonces, ¿qué números cumplen que entran en los dos a la vez? Pues de aquí Hasta el 3 ¿Vale? Tienen que estar las dos a la vez Que cumplan a la vez las dos inequaciones Entonces, la solución de este es Desde menos 1 hasta 3 Los números que hay aquí Cumplen a la vez estas dos inequaciones Y Que Pues de hacer Tu